Aquí llegamos ahora a la última de las GTs, aquí tenemos la 380, 550 y 750, todas son motos de dos tiempos y en este vídeo nos centramos en la pequeñaja, refrigerada por aire, RAM Air System, un freno de disco, esta moto está conservada, totalmente original, lo que os decía, tres cilindros, tres escapes, carburación, dos tiempos, el depósito es el mismo que el de la 550, es algo menos voluminoso, el asiento está original, sellada Cazarras y Spirit, porque esta no tenemos idea de venderla, y como en sus hermanas mayores, aunque son tricilíndricas, tienen doble salida escape por un lado y otra doble por el otro, os enseño rápidamente, dos y dos. Comparten asiento, pilotos, intermitentes, depósito, en estos dos casos, el sistema de refrigeración también, qué diferencia principal hay entre esta 380 y la 550, echamos aquí en falta el botoncito arranque, esta se limita a pedal únicamente. Por lo demás, son 100% originales, aquí tenemos para abrir el asiento, con esto se quitaría la tapa, vemos el aceite, esta moto es muy divertida de andar, sobre todo para ciudad, se arranca perfectamente, es ligera, corre lo suyo, es una casi de cilindrada 400, y bueno, la verdad que es una moto pequeñita, ligera, dos tiempos, así que es potente. Aquí con su marcaje, GT380, esta no la hemos arrancado hace algún mes, así que en breve deberíamos. Y bueno, continuamos por aquí, aquí veis el tirador del aire, aquí estaría para arriba tirado, y para abajo en condición de andar. El grifo, siempre conveniente tenerlo horizontal, en off. Esta moto está conservada, totalmente conservada, tiene algún desperfecto, fijaos aquí, aquí, aquí. Pero bueno, son motos muy bien cuidadas, así que seguirán bien cuidadas, son 24.700 kilómetros, fijaos la zona roja, también revoluciona mucho, y como todas las otras, tienen indicador de marcha. Esta tenía 24.000, esta tiene 26.000, y la GT750, que es la mayor de todas, hace menos, 20.700. Son motos que las vamos a cuidar bien, y si queréis verlas, pues las tenemos aquí, en nuestras instalaciones de Café Racer Spirit. Así que, con esta explicación acabamos, y si queréis saber más acerca de las motos, pues nos mandáis un comentario, fijaos aquí donde tiene el reflectante, y os respondemos. Venga, un saludo, y nos vemos, hasta luego.